Él estaba aferrado a la vida y sí quería estar aquí con nosotros todavía, pero es difícil, de verdad, que te vengan a dar las condolencias cuando no hay forma de reparar el dolor. Este pasado 30 de junio tristemente se dio a conocer que el querido conductor de televisión Fernando del Solar había partido de este mundo. Con tan solo 49 años de edad, diferentes versiones se entornó a por qué él perdió la vida. Comenzaron a circular en redes sociales. Hubo personas quienes empezaron a decir que a Fernando le había regresado esa enfermedad terminal en los pulmones, que tras 10 años teniendo esta enfermedad, finalmente le habría ganado. Mientras tanto, otros medios empezaron a decir que él había dado positivo a la enfermedad mundial. A través de una conferencia de prensa, Ana Ferro, esposa del conductor, reveló que una neumonía fue la encargada de arrebatarle la vida a su esposo. Esta había comenzado como una gripe, pero tristemente todo se complicó. Fue muy repentino. Si ustedes, como sabían, él salió del cáncer, sus pulmones quedaron muy afectados. Ana Ferro dijo que una gripe para Fernando del Solar era muy delicado, que esto significaba convertirse en algo mucho más fuerte. Y que en esta ocasión tristemente sucedió así. Y esta vez no lo logró, pero lo luchó, la luchó hasta el último y fue. Ana Ferro resaltó que a pesar de que Fernando del Solar ya no se encuentra con nosotros en este plano terrenal, su luz, su amor, su entereza y su claridad permanecerán con nosotros para siempre. Además, Ana informó que la última voluntad del conductor era que sus restos fueran velados durante varios días. Que lo cremara, que estuviera velando unos días, porque él tenía la creencia que podía ir a visitar a todos. Ana Ferro también confirmó que la pérdida del padre de Fernando del Solar le hizo mucho mal y sus defensas bajaron. Sí fue una noticia demasiado triste para Fernando del Solar. Ana comentó que le costó mucho trabajo superarlo, pero ahora los dos ya están juntos de nuevo. Fue una tristeza muy fuerte para él, la cual le costó mucho trabajo superar y sus defensas bajaron. Ana Ferro comentó que junto con toda la familia de Fernando se están poniendo de acuerdo, para ver por cuánto tiempo más lo van a velar, todo el mundo se encontraba en esta ceremonia, incluyendo a la mamá de Fer y a sus hijos que llegaron desde muy temprano para despedir a su padre. Ana confirmó que el último adiós a Fernando del Solar se hará a puerta cerrada, solo con sus seres más cercanos. Es difícil que te vengan a dar las condolencias, no hay forma de reparar el dolor. Ana Ferro, como nunca antes, abrió su corazón y confesó que se encuentra muy, pero muy mal, tras haber perdido a su esposo, con quien contrajo matrimonio hace apenas unos cuantos meses atrás. Con la voz entrecortada, Ana comentó, quisiera que él regresara, pero no es así. Yo voy a seguir con su legado, no sé cómo él me guiará, pero yo voy a seguir con el legado. Ana destacó que Fernando del Solar, conductor de televisión de programas como Hoy y Venga la Alegría, amaba demasiado la vida, que él hizo todo lo posible para seguir viviendo, pero llegó un momento donde él simplemente voló. Ana recordó que en el 2020, Fernando del Solar le ganó a su enfermedad terminal, y desde ese momento él llevaba una vida muy saludable. Ana y Fer se casaron en abril pasado, dando a conocer que ahora que Fernando ya no está en este mundo, puede decir que ella estuvo a su lado hasta su último suspiro. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.